Y pa' arriba al norte, échale jornal Te quedé muy grande y por eso te fuiste Te asustó la altura que viste en mis brazos Y por cobardía mejor preferiste Dar la media vuelta y esconder tus pasos Te ofrecí el cariño que nunca tuviste Te llené de besos tu mundo vacío Te cubrí de gloria tu sendero triste Y antes de todo, ya ves que te fuiste Yo estaría esperando a que vuelvas conmigo Y por tu capricho, tu orgullo se ablande Pero me consuela, mi Dios es testigo Que mi amor es tuyo, te quedo muy grande Te ofrecí el cariño que nunca tuviste Te llené de besos tu mundo vacío Te cubrí de gloria tu sendero triste Y a pesar de todo, ya ves que te fuiste No estoy esperando a que vuelvas conmigo Ni por tu capricho, tu orgullo se ablande Pero me consuela, mi Dios es testigo Que mi amor es tuyo, te quedo muy grande Hola que tal, somos amigos David Fernando Y aquí estamos tocando una canción De los herederos de Nuevo León Espero que les haya gustado Se llama, te quedé muy grande Y aquí mi hermano me voy a dar un salud Bueno, estos son para Al Salazar Para mi hermano El Goms y Mónica Para Jessica Estrada Para Jerónimo Rubio Héctor González Coqui García Patricia Reyes Consuelo Márquez Jorge Soto Lozano Morales Chema Venegas Luis Gaona Bueno, ahora yo voy a dar un saludo Que es para Elida Morán Y a sus hijos y su esposo Para Tony Saavedra Para Robert García Para Galoy Rivera Para Cande Lepe Para Tejano de Morelia Para José González Para Alejandro Orozco Y para Naomi Hernández Bueno, estos fueron un saludo Espero que les haya gustado la canción De los herederos de Nuevo León Ahora con David y Fernando Si hay que compartir en nuestra página Este, sigan dándole like Y muy pronto subiremos un nuevo video Ahí le va Gracias Gracias ¡Gracias!